¿Quiénes son los ángeles y cuál es su identidad? ¿Cuáles son las distintas categorías o rangos y la misión que estos tienen para con la iglesia? ¿Quiénes son los querubines, serafines y arcángeles? Todas estas preguntas las vamos a responder en este video porque vamos a analizar las 5 características principales sobre los ángeles, luego veremos sus labores o responsabilidades y al final del video veremos un poco sobre sus distintas categorías o rangos y les voy a comentar algo al final sobre los ángeles, algo que ellos no tienen pero que la iglesia sí. Este video estará sumamente profundo, de hecho es un estudio profundo sobre los ángeles y te aseguro que si te quedas hasta el final vas a aprender muchísimo. Mi nombre es Javier Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Ya comenzamos. Antes de comenzar me quiero tomar un minuto para recomendar a todo aquel que aún no se ha suscrito a nuestro canal a que lo haga ahora mismo porque en este canal me dedico a responder todas las preguntas profundas y difíciles que a veces tienes sobre la Biblia, así que te aconsejo que te suscribas ahora mismo, que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas los videos que lanzamos aquí cada miércoles y si ya eres suscriptor de nuestro canal déjanos un fuerte like entonces para apoyar nuestro ministerio. Bien, un aspecto fundamental que la Biblia nos enseña es que nos rodea un mundo espiritual que es tan real como este que podemos palpar. La diferencia es que el mundo espiritual por lo general no se puede ver con ojos físicos, pero la Biblia nos da suficiente evidencia de que existe y que de hecho es el que realmente rige el mundo visible y no al revés. En ese mundo espiritual que no podemos ver se encuentran seres malignos como Satanás y sus demonios, pero también se encuentran seres hermosos que pertenecen al reino de Dios y me refiero específicamente a los ángeles. Ahora bien, hay mucha ignorancia sobre los ángeles, los arcángeles, querubines, serafines, etc., pero en este video intentaremos informarte sobre casi todo lo que necesitas saber acerca de ellos y creo que debemos empezar primero por mencionar algunas características que la Biblia presenta sobre los ángeles. En primer lugar, los ángeles son seres creados por Dios mismo. La palabra enseña en Colosenses que en Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. No sabemos en qué momento de la eternidad fueron creados los ángeles, pero lo que sí es seguro es que ya los ángeles existían desde antes de la creación del hombre. El único ser que no ha sido creado es obviamente Dios, pero todo lo demás, incluyendo los ángeles, fue creación divina. En segundo lugar, los ángeles son espíritus, lo cual significa que no tienen cuerpos físicos como nosotros, que estamos limitados por el peso corporal, la gravedad y otros factores. Los ángeles se manifiestan a veces en apariencia similar a la del hombre, aunque de distintos tamaños y gloria, quizás ellos pueden trasladarse de manera extremadamente rápida, pueden atravesar paredes y ventanas y no están sujetos a los factores que a nosotros sí nos limitan. Además, debido a que son espíritus, ellos son inmortales y no están expuestos a la muerte física como los cuerpos humanos. La Biblia dice en 1 Corintios 15 que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Así que los ángeles son espíritus, pero es curioso que ellos tienen también la capacidad de asumir forma humana para manifestarse al hombre, como sucedió por ejemplo en Génesis 19 con los ángeles que llegaron a la casa de Lot en Sodoma. Ellos tomaron apariencia humana y eran tan hermosos que los hombres perversos de la ciudad les desearon conocer. En tercer lugar, los ángeles que pertenecen a Dios, o sea, los que no se revelaron con Lucifer, ellos son puros y santos porque nunca han pecado ni desobedecidos, sino que son sumisos a la autoridad de Dios. Jesús calificó en Mateo 25 a los ángeles como seres santos. Sin embargo, aunque son santos y perfectos, también la palabra nos revela que ellos tienen libre albedrío, o sea, no son robots, sino que tienen libre albedrío. La diferencia es que no tienen una naturaleza caída como la nuestra, ni una inclinación hacia el pecado, por lo que son santos y obedientes a Dios. Una evidencia de esto es el misterio que la Biblia presenta de cómo Lucifer, siendo un ángel de luz, decidió rebelarse contra el Creador e intentar tomar el trono de Dios. Así también la palabra da a entender que un tercio de los ángeles, o sea, el 33% aproximadamente, decidió rebelarse junto con Lucifer. Por eso Dios les expulsó de su presencia y se convirtieron en lo que hoy conocemos como Satanás y los demonios. El apóstol Pablo enseñó en 1 Corintios 6 que la iglesia juzgará un día a los ángeles, lo cual nos da a entender que a los ángeles se les dio el mismo libre albedrío del cual gozamos nosotros, pero con la diferencia insisto que los que están ahora en el cielo con Dios son santos y no tienen una inclinación hacia el pecado. La cuarta característica sobre los ángeles es que ellos no se dan en casamiento ni pueden tener relaciones de intimidad conyugal. Ellos no son hombres ni mujeres ni tienen un género, aunque en la Biblia se les llama varones. Pero no podemos pensar que porque se les llame varones tengan la capacidad que el hombre tiene de tener intimidad con su mujer y procrear. Jesús dijo que en la resurrección ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento porque seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Eso que Jesús enseñó sobre los ángeles es una ley esencial puesta por Dios mismo en la naturaleza de ellos, por lo que los ángeles no poseen la capacidad de tener relaciones porque no les fue dada naturalmente esa facultad. Y el quinto y último dato sobre los ángeles es que ellos no aceptan adoración de nadie porque ellos se cuidan de que solo Dios sea exaltado. El apóstol Juan se emocionó cuando el ángel le estaba mostrando algunas visiones en Apocalipsis 19 y se postró el apóstol para adorar a este ángel, pero el ángel se lo prohibió diciéndole no lo hagas, adora solo a Dios. Ahora bien, miremos ahora brevemente cuáles son algunas de las responsabilidades o labores de los ángeles para luego entonces terminar explicando las distintas categorías o rangos que hay entre ellos. Primeramente, los ángeles son agentes que sirven a Dios en distintas tareas que les son asignadas. Por ejemplo, en el Edén, cuando Adán y Eva fueron expulsados de allí, la palabra dice que Dios puso al oriente del huerto del Edén querubines para guardar el camino del árbol de la vida. En el Salmo 103 dice que los ángeles ejecutan la palabra de Dios obedeciendo a la voz de su precepto. Y también Apocalipsis 19 enseña que los ángeles son consiervos nuestros porque ellos sirven al Señor como nosotros también lo hacemos. En segundo lugar, los ángeles son mensajeros de Dios. De hecho, el vocablo ángel significa literalmente mensajero. Y es que por medio de los ángeles Dios puede enviar anuncios, advertencias, instrucciones y revelaciones, como sucedió con Daniel y Juan, por ejemplo. Aunque los ángeles son invisibles a nuestra vista humana, ellos pueden aparecer visiblemente en ocasiones para dar algún mensaje de Dios, algún mensaje especial, como en el caso del ángel Gabriel, quien parece ser uno de los mayores mensajeros, quizás el mayor mensajero usado por Dios para mensajes especiales. Este ángel Gabriel se le apareció a María para darle el anuncio del nacimiento del niño Jesús y también le apareció a Zacarías, el padre de Juan, para anunciarle de igual manera que él y su esposa Elizabeth tendrían un hijo en su vejez. En tercer lugar, los ángeles son guerreros de Dios. Ellos son el ejército poderoso del Señor. En el Salmo 103 dice que los ángeles son poderosos en fortaleza. En Segundo de Reyes 19 vemos la historia de cómo Dios defendió a su pueblo del ejército de los asirios. Dice la palabra que aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campo de los asirios a 185 mil hombres. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Mi estimado hermano, los ángeles son muy hermosos en ese sentido. Sí, pero ellos también son guerreros. Ellos son el ejército de Dios. Y en cuarto y último lugar, los ángeles son ministros que sirven al pueblo de Dios en distintas labores, asistiéndonos y ministrándonos. Hebreos 1.14 dice, ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Este pasaje revela que los ángeles de Dios trabajan sirviendo y ministrando a la iglesia en labores distintas, como por ejemplo, protegiéndonos. El Salmo 34 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. También la palabra segura diciendo, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. De hecho, hay incluso algunos estudiosos que creen que quizás hay hasta un ángel asignado a cada creyente para protegerle. Y uno de los argumentos que usan es que cuando Pedro fue suelto de la cárcel y llegó a la casa donde estaban reunidos los hermanos, una joven de la emoción de oír que Pedro estaba afuera, no abrió la puerta y fue a dar la noticia adentro de que Pedro estaba a la puerta, mas ellos respondieron con incredulidad diciendo, no, es su ángel. El hecho de que ellos dijeran es su ángel, quizás nos da a entender que la iglesia primitiva creía que hay un ángel asignado a cada creyente para protegerle y cuidarle. Y por último, los ángeles nos asisten también en el momento de la muerte, porque Jesús enseñó en Lucas 16 que cuando el creyente muere, los ángeles escoltan su alma al cielo a la presencia de Dios, ya que el alma no se duerme como el cuerpo si duerme, sino que el alma viaja inmediatamente a estar con el Señor. Ahora bien, llegó el momento que ustedes han estado esperando. Ya vamos llegando al final, pero nos toca hablar sobre las distintas categorías o rangos de ángeles que son mencionados en la Biblia. Sabemos que hay millones de ángeles de Dios, que algunos sirven en el cielo y otros en la tierra colaborando con la iglesia, pero hay algunas categorías especiales de seres angelicales que la Biblia resalta porque tienen labores específicas aparte de las que los otros ángeles tienen. Primeramente tenemos a los arcángeles, que son ángeles principales, muy poderosos y de un altísimo rango en el mundo espiritual que se dedican a la protección y liderazgo de naciones. Note que hablo de arcángeles en plural porque no sabemos si hubiera varios, aunque en realidad en la Biblia solamente se menciona un arcángel que es Miguel, y no podemos especular ni decir más allá de lo que la Biblia dice textualmente. Lo que sí es seguro es que la posición de arcángel es un lugar de liderazgo en cuanto a las naciones. El arcángel Miguel es el encargado de proteger específicamente a la nación de Israel. Sabemos que Israel es la nación a través de la cual vino Cristo y ha sido un linaje sumamente odiado por Satanás y los impíos todavía hoy. Pero la palabra revela que el arcángel Miguel es el encargado de proteger a esa nación, como vemos en Daniel 10, cuando un ángel vino a Daniel para darle la palabra sobre el futuro de su nación y le dijo, ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Así que Miguel es aquel arcángel, el protector del pueblo de Israel, pero no sabemos si hubieran más arcángeles, eso lo veremos, lo sabremos, ese misterio en el cielo. En segundo lugar tenemos a los querubines, quienes a diferencia de otros ángeles, ellos tienen alas. Y es curioso que casi siempre que son mencionados en la Biblia, se les posiciona cerca del trono y la gloria de Dios. Por ejemplo, en el arca del pacto había dos querubines con alas extendidas, protegiendo el centro del arca donde estaba la Shekinah de Jehová. Segundo de Samuel 6, 2, dice que Dios mora entre los querubines. El Salmo 99 dice que Dios está sentado sobre los querubines. En fin, siempre se les coloca en la presencia y la gloria de Dios. Pero también en Ezequiel 28, 14, se nos da a entender que los querubines son también protectores, por lo que lo más probable es que los querubines sean seres angelicales que son responsables de cuidar y proteger el trono y la gloria de Dios. Ellos están siempre ahí, cerca del trono, cerca de su presencia y la gloria del Señor omnipotente, y son aparentemente los encargados de proteger esa gloria. Y en tercer lugar tenemos a los serafines, de los cuales no se habla demasiado en la Biblia, pero sí sabemos que tienen seis alas y que son seres ardientes, porque la palabra serafín significa ser ardiente, o sea, ellos están llenos de luz y son radiantes. También se nos enseña en la Biblia que ellos están cerca del trono de Dios, así como los querubines, pero en el caso de ellos no es la protección su responsabilidad, sino que su rol es continuamente adorar a Dios y exaltar su santidad. Isaías 6 dice así, Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Así que los serafines son seres enfocados en adorar y exaltar la santidad de Dios, y quizás sea el orden más elevado de ángeles que existe. Mis hermanos hermanos, el mundo angelical es muy hermoso y es real, y cuando lleguemos al cielo sabremos no solamente los misterios que nos son ocultos, sino también sabremos de cuántas veces fuimos guardados y defendidos por Dios usando sus ángeles. Sin embargo, quiero terminar este video con un mensaje para ti. ¿Sabías que hay algo que los ángeles no pueden hacer y que usted sí? ¿Sabías que a la iglesia tenemos un privilegio que a los ángeles no les fue dado? Sí, me refiero a la predicación del evangelio. Cuando el ángel se le apareció a Cornelio, el deseo de Dios era que este hombre fuera salvo, pero el ángel no le pudo predicar el evangelio, sino que solo se le apareció para indicarle que buscara a Pedro, quien entonces sí le daría el mensaje para ser salvo. Y esto se debe a que los ángeles no pueden predicar el evangelio, porque este debe ser predicado desde la experiencia y testimonio de un redimido por la sangre de Jesucristo. Los ángeles de Dios nunca han pecado y nunca han tenido la experiencia que usted y yo hemos vivido, y por eso usted y yo tenemos un testimonio poderoso con el cual predicar la palabra, la experiencia de cómo Cristo nos ha cambiado y transformado. Jesús le dijo al exendemoniado de Gadara, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, porque la predicación del evangelio debe venir de una experiencia personal y un testimonio vivo. Así que hagamos nuestro llamado y prediquemos el evangelio a toda criatura, porque Cristo viene muy pronto. Si este video te fue de bendición, te voy a pedir tres cosas. Primero, que lo compartas con otros hermanos en la fe, quizás a través de tus redes sociales o grupos de WhatsApp. Segundo, que nos dejes un fuerte like para apoyarnos con este video. Y tercero, finalmente te quiero pedir que nos dejes tu opinión abajo en la sección de comentarios. Y también, si olvidamos dar algún dato importante sobre los ángeles, te invitamos a que nos ayudes y nos comentes abajo. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente miércoles, Dios mediante.